Así como lo ve, en solo 32 segundos, Aspuma recibió el primer gol del equipo de Curridabat en una fatídica tarde que terminó con una derrota en el primer partido en casa. Los generaleños perdieron 1 por 3 con tantos de Jekyll Wolves, Diego Monge, descontó Jaime, el Toto Valderramos y el tercero para los de Curridabat fue obra de Fabián Oviedo. Para nadie es un secreto que un gol a 32 segundos del primer tiempo, a cualquier equipo, es como que le caiga a uno un balde de agua fría, pero bueno, aquí lo importante fue que el equipo en el segundo tiempo se acomodó un poco y bueno, nuevamente volvimos a pecar en el tercer gol, pero no pasa nada, ahí quedan muchos partidos por delante y eso está empezando. Y es que los goles tempraneros siguen golpeando a Aspuma. En 15 minutos se recibieron dos anotaciones, algo que el técnico Edgar Carvajal define así. Es imperdonable que a los 30 segundos, 32 segundos nos anoten un gol, a los 15 minutos vamos perdiendo a hacer en casa, es imperdonable, entramos dormidos, es un poco lo que vivimos en el torneo pasado, que todos los partidos en casa se nos empezaron a complicar al principio, al final pues lo logramos corregir y logramos la clasificación, yo espero que igual en este torneo sea hoy el único partido, es el primero en casa. Una victoria en el primer partido fuera de casa fue un comienzo prometedor, pero la derrota del fin de semana en el polideportivo enciende las alarmas, el técnico quiere un equipo constante. Si queremos seguir teniendo resultados positivos pues debemos de trabajar todos los partidos bien, no trabajas uno bien y otro uno sí y otro no y eso es lo que los muchachos tienen que entender. Con la derrota Aspuma cayó hasta el cuarto lugar del grupo B con tres puntos y sin diferencia de goles. El próximo partido será el fin de semana como visitante en el estadio Pipilumaña de Moravia contra Consultants.